Hola seres divinos, bienvenidos al canal Taromedio y mi nombre es Macarena. Va campana rápidamente, déjenme mezclar un poquito. Ya saben los que son del canal, qué significa la campana, así que aprovechen esta energía que es una frecuencia muy alta, es una conexión directa con el mundo espiritual. Así que den gracias por favor, siempre, siempre que escuchen cualquier campana. Ustedes vayan por la calle y escuchan una campana, de esas de las iglesias, que creo que suenan a las 6 de la tarde, por lo menos en mi país. Ustedes hacen una parada mental y mentalmente ustedes agradezcan por la vida que están teniendo. Muchos espíritus hacen filas, filas y filas y filas pidiendo por favor reencarnar en la tierra. Así que por favor les suplico, les habla una médium que habla con espíritus, aprovechen y sáquenle provecho a este aprendizaje de estar viviendo en la tierra. Si es malo es porque tienen que aprender desde el dolor. Si es bueno, den las gracias, porque todo pasa, ¿sí? Lo malo pasa y también lo bueno pasa. Así que cuando estén en lo bueno, aprovechen. Y si están en lo malo, también aprovechen. A ver Murci, ahí quietito, porque en la falda no te puedo tener en la falda. No puedo, hijo. Bueno, Murci nos dejó, es que quiere estar muy pegado a mí y yo no puedo tenerlo todo el tiempo. Ahí, muy bien. Vaca, pana. Seres divinos, mensaje para mis seres divinos, por favor. ¿Ok? Aprovecho que no está saltando tu energía para contarte que tengo un gabinete de parotistas profesionales a mi disposición. Les dejo abajo los números. También están mis lecturas personales, pero lo que sucede es que mis lecturas personales llevan mucho tiempo. ¿Sí? Puedes inclusive esperar un mes para poder estar conmigo. Sin embargo, los otros chicos están a disposición las 24 horas. Siete de copas. Hay algo que tú estás proyectando, ser divino. Bueno, a ver hacia dónde va. Voló la energía y me dice clara que no va. Vamos a esperar. A veces demora y a veces sale todo junto. Eso es lo que iba a decir. Estás proyectando el fluir. Hay algo que sueñas, ¿sí? Que estás anhelando que regrese o que se aparezca o que te traiga una nueva historia. Estás proyectando que algo se dé espontáneamente, que viene, que hay algo del pasado. Puede ser laboral, ¿sí? Tiene que ver con un despertar de conciencia, tiene que ver con una nueva existencia, ¿sí? Tú estás añorando o estás buscando un despertar de conciencia. Estás iluminando el tercer ojo y la existencia. Estás observando que el universo es mucho más de lo que tú ya sabías. Este cuatro de oros, el avaro, es lo único que me preocupa. Preguntar qué sucede con esa cuestión. Hay algo que tú no logras soltar a pesar de estar proyectándote muy bien o estar anhelando ese despertar de conciencia, ese nuevo movimiento en tu vida, ¿sí? Las cosas se dan espontáneamente. Puede ser que esta cuestión del pasado es lo que te reprime a veces. Vamos a preguntar. Clarifícame el signo de copas. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el pasado que pensar divino? No logra soltar. No, no es soltar la palabra. Sí, soltar por ser cuatro de oros es no soltar. ¿Qué es eso del pasado? Me ha salido mucho el signo de copas en el día de hoy. Creo que en casi todas las lecturas me ha salido el signo de copas. Y ustedes dicen, no me interesa el pasado, pero es que lo que sucede es que el pasado continúa ahí en ese subconsciente, ¿sí? En ese subconsciente que a pesar de que ustedes dicen que ya lo superaron, ahí todavía continúa machacando. Para muchos de ustedes tiene que ver con un rey de espadas y un gran reencuentro, ¿sí? Un rey de espadas, una persona muy meticulosa, sí, ok, manipuladora, inteligente, racional, poco sentimental, poco mostrar, que muestra poco sus emociones. Aquí hay una situación de reencuentro con esa persona. Un reencuentro con un rey de espadas. Calíficame el seis de copas, por favor. Me ha pasado todo el día saliendo esa carta. Esta carta también, reina de espadas. Son dos personas que se están en la misma situación, ¿sí? Ambos están en una situación de orgullo, de no querer dar el brazo a torcer, en una situación de reclamo, ¿sí? Reclamarse mutuamente del pasado. Hiciste esto y yo te di esto. Sí, el otro dice, sí, pero yo te compartí esto y te compartí esto. Si no te hubiera compartido esto, tú no serías lo que seas hoy. Ese tipo de reclamos hay en esta situación de pareja. Si tú eres soltero o soltera, es una situación nueva que llega, ¿sí? Pero ojo con eso de los reclamos. O ojo con que conozcas una persona nueva y estés hablando del ex. Estés hablando de aquella persona que te reclamaba. Porque te dije desde el principio, tú estás proyectando fluir, pero no sueltas una situación que te dolió en el pasado. Si no sueltas, ¿sí? Ese reclamo, esa cuestión, esa queja, este despertar y esta nueva existencia no se da. Porque aquí está esta carta que te, digamos, que te ancla, ¿sí? Que te, que es como, te impide, te impide a tomar conciencia de realmente las cuestiones como son. Vamos a preguntar el haz de espadas. ¿Qué significa el haz de espadas? ¿Qué es lo que tú vas a aprender aquí? Ocho de bastos. Vas a tomar conciencia de sí o sí. O sea, es como que, es como que vas a comenzar a dar pasos. Hay muchas decisiones, muchos bastos acá, ¿sí? Muchos bastos son muchos movimientos. Vas a tomar, vas a tomar decisiones. Los bastos significan movimiento. Mira el movimiento que vas a hacer, un tsunami vas a hacer. En el momento en que tú entres a entender realmente tu valor o tu importancia o tus necesidades, ¿sí? Tú vas a hacer un tsunami. Porque vas a entrar en un estado de conciencia mucho más alto. Y eso te posibilita. Estas cartas me salieron mucho en el día de hoy. Cinco de bastos. Esto es lo que hay dentro de tu corazón. Gente que te hizo daño. Gente que tú aún no logras superar. Puede ser laboral, porque es basto. Puede ser familiar, hermanos, tíos, primos. Acá hay muchos malos entendidos. Mucha maldad. Dibujados en el amor. Y dibujados... Aplacados en nombre del amor, me dice Clara. Sí, hay muchos perjuicios o muchos dolores con ese cinco de bastos. Necesito saber qué significa ese cuatro de oros. ¿Por qué es que mi ser divino está anclado en toda esta situación? Por una mentira. Por un engaño. Por una persona que se retiró y se fue. Y nunca más volvió. O eres tú ser divino que se retiró de algún lugar. Pero sigues pensando en eso. Y cuando sigues pensando en eso, es que todavía no logras soltar. Y si no logras soltar, tu conciencia no se expande. Yo necesito que tu conciencia se expanda. Para eso tenemos este canal. Para entender y para aprender a que tu conciencia se expanda. Se libere de estos prejuicios. Se libere de los reclamos. Se libere de las quejas. Se libere de las cuestiones del pasado que no te permiten evolucionar. Entonces, ¿vas a tomar decisiones? Sí. Vamos a ver hacia dónde vas a tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que va a tomar mi ser divino? ¿O qué es lo que aconseja? Ahora, wow, me salió muchas cosas. Ray de bastos, nueve de bastos, el emperador y la carta de los amantes, ¿sí? Acá vas a tomar muchas decisiones para liderar tu vida. O sea, liderar y tomar decisiones para poder ser el jefe de tu vida. Literalmente hablando así. Si es algo económico, vas a buscar la manera de ser completamente independiente. El emperador es aquella persona que lidera su vida. O sea, ¿hacia dónde vas? A buscar tu independencia. Tanto financiera como romántica. Ojo, porque acá tengo el emperador y los amantes. Tú quieres ser una persona libre para no tener que nadie se queje y puedas tener un nuevo amor que puede ser este rey de bastos que llega a tu vida si eres soltero o soltera. Y si tienes una parejita ya contigo, ten cuidado con esta situación de ponerte muy a la defensiva, ¿sí? Muy, muy a la defensiva y mucha queja veo acá. Mucha queja. No me gusta la queja, chicos. No me gusta. Hay que cortar con esa queja. Haz de espada nuevamente. Nuevamente el haz de espadas. El haz de espadas habla de la conciencia. Habla de cortar y de comenzar cosas nuevas. Habla de la inteligencia, chicos. Tienen que tratar de ser inteligentes y de hablar y de tomar decisiones inteligentes. De cortar esos pensamientos negativos que te limitan. Vamos a ver qué es lo que debes aprender de todo este contexto. ¿Qué debe aprender mi ser divino? ¿Qué debe aprender? Clarifícame. ¿Qué debe aprender mi ser divino? Ya la levanto. Una carta más. La luna, reina de copas. Es impresionante. Y caballero de espadas. Literal. Me salió ya varias veces la reina de copas cuando pregunto qué deben aprender. La reina de copas es una mujer, una energía de creatividad. Está embarazada y es un amor incondicional. Es un amor puro, un amor bonito que la reina de copas siempre entrega todo. Debes aprender a que no debes entregar todo de una. Tienes que ser un poco más misteriosa. La luna. Debes ser más misteriosa, más cuidadosa, más prudente de tus situaciones. Y caballero de espadas, debes aprender a, yo ya te dije, a ser más racional y más inteligente. ¡Uf, qué fuerte! Consejo para mi ser divino de los ángeles, por favor. Para los solteros, me dice Clara, que viene un amor nuevo. Pero vas a tener que aprender a soltar primero todo aquello que te da. Es como un obstáculo en tu vida. Para que este rey de bastos llegue, ¿sí? Si eres soltero, soltera. Consejo, por favor, para mi ser divino. Ahí está. ¡Opa! Les dije que podía ser en lo laboral. Aumento de sueldo o ascenso. Ascenso es esto. ¿Se acuerdan que les dije que ustedes van a liderar en alguna circunstancia de la vida? O sea, el emperador es el líder, ¿sí? Ascende. Aumento. ¡Felicidades! Te espero un aumento de tu flujo de abundancia. Este es el resultado de centrarte en lo positivo y del deseo de actuar según la orientación divina. Sigue haciendo un buen trabajo. Me encanta. Por favor, toma en cuenta lo que te está diciendo Clara del Oriente a través mío. Quiero contarles que yo después, ustedes me hablan o cuando hago lecturas personales y me cuentan y me dicen porque me dijiste tal cosa y mirá lo bien que me fue o me fue al revés porque suele pasar y después clarifico eso. Quiero contarles que yo no puedo recordar eso porque yo trabajo medio únicamente. ¿Qué significa? Bueno, significa que cuando estoy hablando en realidad no hablo yo. Yo no sé nada de esto. Todo esto que yo hablo estoy siendo influenciada por Clara del Oriente o por Miguel cuando tiene que hablar de la espiritualidad. Miguel, el hindú sanador, es un ser muy elevado. Cuando yo lo incorporo, que significa acoplar mis energías con Miguel, él sana a través del agua. Él magnetiza el agua, una jarra dorada que él pidió. Es todo dorado con él y blanco, sí, y agua pura. Él magnetiza esa agua y le brinda a las personas que están buscando ayuda. Y es un ser muy elevado que cuando él viene a trabajar conmigo, a mí me llena de un amor tan grande, tan grande que yo no sé qué hacer con tanto amor, sí. ¿Por qué estoy diciendo esto? No sé por qué. ¿Será porque alguno quiere, necesitaba escuchar? Quiero decirles que abajo en la casillita de descripción hay un link, sí, donde va a canales que yo hice, a videos que yo hice cuando empecé el canal contando sobre mis entidades, contando lo que es una vida de una medium. Y ustedes quizá, algunos de ustedes que escuchan necesitan llevar este mensaje a alguien que tenga la mediunidad descontrolada. La mediunidad descontrolada es aquella persona que va a los médicos y dice, y simplemente le dicen que vaya a un psicólogo porque está reverendamente loco o loca. Y eso no es muchas veces así, sino que es una situación de una persona que está con los chakras abiertos y necesita orientación. Para esos casos de la mediunidad, solamente me buscas por Instagram o por mi correo que les dejo abajo y esa orientación es totalmente gratuita. Ahora sí, Namasté.